Yo me llame insaciable Yo me llame apasionado, solo dice la verdad Yo disfruto cada instante cuando estoy enamorado Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura y me entregara a otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme Insaciable, como soy, no lo olvides mami Yo me diga caprichoso, habla solo por hablar Que amar es pecado cuando se ama de verdad Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura y me entregara a otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme Insaciable, como soy, insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura y me entregara a otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme Insaciable, como soy Insaciable compañero, insaciable en el amor Es que no resisto la tentación de amar cuando se presenta la oportunidad Insaciable compañero, insaciable en el amor Haciendo juegos prohibidos, así el amor yo me lo digo Insaciable compañero, insaciable en el amor Por si fuera un voltaje en erupción Ha sido ahí toda mi pasión Música Insaciable compañero, insaciable, insaciable en el amor Si, esta es mi forma de ser, esta es mi forma de amar Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura y me entregara a otra piel Mi calor Música Insaciable compañero, insaciable, insaciable en el amor El seducir a una mujer me exita y haciéndolo Soy insaciable Insaciable compañero, insaciable en el amor Prueba y verás la intensidad en el amor Vos te o yo Insaciable compañero, insaciable en el amor Si siempre es curiosidad Ven, ven y prueba, ven Música Música Música